Yo me hice rey al nacer, todos estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel tienen cel, en la disco todas las babies tienen sed Que traigan botella, hablar label, buscan aunque con una puta voy a amanecer A mi guía, a tu pa' les dieron en carro, por eso es que yo soy mi propio chofer Hey, tienen que manejarse mejor, no me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejó y si se fueron al antes que los dejé Hasta las que no hablan español se pasan enviando OMG Lo único perfecto es el tiempo de Dios, yo seguí joseando y no me quejé Hoy en día tengo Versace y la sábana, donde llego a prender las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno, pero en realidad ellos no saben na Los incos se están vistiendo como títeres, se creen que saben, no saben na En este verso iba a decir mi nombre, pero ustedes lo saben ya Mírenme ahora, ay, mírenme ahora, yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, ay, estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora Mírenme ahora, ay, mírenme ahora, yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, ay, estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora Perdonen si me tardé en llegar, me acuerdo cuando trabajaba legal La entrada era lenta, por eso todo el tiempo la mente me decía vete a bregar Que menos tú te esperes federal, si me paran siempre voy a acelerar Si está buena pues traíla a ver si es verdad, y si la amiga quiere también se le da Saben que tienen que hablar de mí, o si no, no son relevantes Ya mismo les pasó por el lado otra vez, por eso es que ustedes van adelante Los trabajos nunca los vendí, pero conozco a todos los maleantes Cuido cuando me veas, puede que te dejen ciegos los diamantes Mírenme ahora, ay, mírenme ahora, ay, yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, ay, estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora Mírenme ahora, ay, mírenme ahora, yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora, ay, ay Chico, 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 chico Que tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre líos, ¿quién ganaría? Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos los harían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría Me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yo me hice rey al nacer Todos estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel tienen cel En la disco todas las babies tienen set Que traigan botella, habla label, buscan Aunque con una puta voy a amanecer A mi guía tu pa' le dieron en carro Por eso es que yo soy mi propio chofer Hey, tienen que manejarse mejor No me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejó Y si se fueron al antes que los dejé Hasta las que no hablan español Se pasan enviando OMG Lo único perfecto es el tiempo de Dios Yo seguí joseando y no me quejé Hoy en día tengo Versace y la sábana Donde llego a prender las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno Pero en realidad yo no estaba en nada Los incus se están vistiendo como títeres Se creen que saben, no saben na' En este verso iba a decir mi nombre Pero ustedes lo saben ya Mírame ahora Mírame ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido Perdónen la demora Mírame ahora Mírame ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido Perdónen la demora Perdonen si me tardé en llegar, me acuerdo cuando trabajaba legal La entrada era lenta, por eso todo el tiempo la mente me decía vete a bregar Que menos tú te esperes federal, si me paran siempre voy a acelerar Si está buena pues traíla a ver si es verdad y si la amiga quiere también se le da Saben que tienen que hablar de mí, o si no, no son relevantes Ya mismo les pasó por el lado otra vez, por eso es que ustedes van adelante Los trabajos nunca los vendí, pero conozco a todos los maleantes Cuido cuando me veas, puede que te dejen ciegos los diamantes Mírenme ahora, ey, mírenme ahora, ey Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Y ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora Mírenme ahora, ey, mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Y ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora, ey Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Y ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora Háblame de ti Como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor, no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ves, tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí, lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo lo pasé, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, you willy, yeah, you willy Mike Towers Dímelo, cero Yes, yeah, yes, yeah Lelo, ya sí Yeah Flow music Dynamic record Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah This is the remix Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh, oh Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Oh, oh Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh, oh, oh Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh, oh, oh Toda mujer y a ti te quieren robar No es tratar el donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes y yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das No estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo En el medio del mal Malo es importarse mal Los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que le va a ganarle Y es así, ya pa' mí No se quita Salió de Prada En el Jepa, Costa Rica Un efectivo Y seis amiguitas Volviendo al negro Con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Ay, mucha maldad Pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina Baby, yo te juro Que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelves y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh, nos dejamos llevar Yo soy tu bandolero Tú eres mi bandolero Oh, 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 yeah, yeah This is the remix El Negrito caro Karol G Main tower Dímalo Jotay High music, high flow High alquímico Dinero Yazo Ta Ella tiene todos sus puntos claros Primero la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fili a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música la busca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas De siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone en su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de fili pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos di que hacemos mami Que hacemos mami Ella tiene un space y sabe que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella así siempre es ella Perreando es una estrella Tienen de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No ella pase pa' la compa Ella está soldado, está llena flow y tú no lo has notado Como no recicle en el piso de abejo ¿Quiénes son los que manejan aquí la mudra los hombres? 1, 2, 1, 2 3, 3, 4, 5 Si es lo que quieres Toma, toma Báilale de frente dile Por la mano arriba grita Si es que mi corillo grita Ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Y todos los envidiosos que De mi en acción hasta abajo Malcriada dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva nena Si te pones mal Vente conmigo en un viaje mami Párame en la pista DJ Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabello que daño le hizo Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y los que hablen de ella le importa un carajo Mano arriba las mujeres solteras Dice que esta es su canción Y lo tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándose a la subumbo Baby, por vida es la pena Ahora quiere ser mala Se cansó de ser buena Se activa cuando el demo suena Loca porque se acaba en la cuarentena Se pa' hasta abajo rolling pa' la callosa Se dejo y si se completa está poderosa Le importa un carajo que habla en la envidia Si una mujer así de despecho es bien peligrosa Olvidó el aniversario borró todos los comentarios Cambió la foto de usuario Y de llegar no tiene horario Baby, fuma diario Party en el calendario Se cago en la madre del tipo Perdón el vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En donde haya música Ella busca y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switch Con las luces a apagar Y tu amor está bailando conmigo bien entrega A mi mami es fuego Fuego, fuego Fuego Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta prenderlo Ve escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en que lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Ya las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Muchachos Tres movimientos y tomamos la delantera Papa W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Los legendarios Los legendarios Saludos a ustedes del otro nivel Mike Tower baby Usted anda con nosotros Dímelo Yancy Full Harmony Me acuerdo que un día te vi Pero no te di Y te lo juro mami que me arrepentí Con el tiempo vi un video por ahí En Holy Fan Rápido me suscribí Te juro que me la viví Que si me la viví Chequea la cuenta Mi nombre está en los tis Me paso bellaco Todo el día eso es por ti Y por lo que veo Tú chingando eres feliz Es una santa en Instagram Que es una puta en Holy Fan La baby lo tiene de fan Le paga pero no le dan Y nos gastamos todos los chavos que le dan Competimos a ver quién gana más Holy Fan pero yo el Holy One Los que miran miran pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieron en Holy Fan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieron en Holy Fan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y ella es la más viral del Twitter La han cancelado un par de Instagram Por su contenido sexual Tatuaje mariposa en la nalga Pa' verlas aplaudir hay que pagar Tengo el que hace PC en boy Usa mi bicho de toy No la buscas que están buscadas Sorte y queda lo flowy Y cuando ella me da el call Me pongo en mode poli como Sion Yo voy, voy, voy El solo un día con el Holy Fan Le entraron 30 mil directo pa'l Paypal Se monta mi bicho y quiere ran-kan-kan Su culo está grande y que darle bam 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 En solo un día con el Holy Fan Le entraron 30 mil directo pa'l Paypal Celebrando a lo grande ella se fue mundial Cobra pa' hombres porque hasta verifican Sufía illuminati Sexo rudo no romantic Chiquitita como Jacky Criminal como Nati Está detrás del money Yo lo que tiene detrás del panty Me tuve que suscribir Me hice fan cuando la vi Tú me pones bien bellaco Sacan lo mejor de mí Imposible que no me fuera a envisar cuando le di Baby la playboy tiene que hacerte un día Y baila que te quiero ver El Panty Channel Y a que huelen esas cremitas Más que tú estás en tu piel Tú tienes todos los juguetes Y de las redes el poder Y ese culo es el final Todo el mundo lo quiere ver Y tú a mí me tienes loco Casi ni duermo Estoy seguro que ese polvo ser eterno Mándame lo que chon Que yo pago más por vernos Y si tú eres la diabla Llévame pa' tu infierno Y es una santa en Instagram Pero si eran el OnlyFan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si eran el OnlyFan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Ya no le importa qué dirán Ella solamente quiere generar Puso ese culo y ese tonto a facturar Agregale en el OnlyFan El baby envía dos mil pesos en un champal Y ella sabe lo que va a pasar Yo le gasto todos los chavos semanal Dijo J.C.O. tú me vas a costear La presión Que quisiera darle todos los fines de semana Llevarla de vacaciones a una villa en Punta Cana Pero ella cobra y tiene una actitud que a veces rara Por par de pesos te lo para y no le ves la cara Súbete mami, te ves criminal Ahora tócate mami, que yo me voy a tocar Me tiene loquito viendo todo hasta el final Pero por eso me cobra una cota mensual A veces no sube na' y me saca de tici Vele ese culito se convirtió en mi bici Pa' darte claro ella no tiene desperdicio Por eso todos los meses sin pensarlo yo la juicio OnlyFan, OnlyWan y se mudó pa' San Juan Hay un par de rascabichos que pagan y no le dan La quieren, la desean, no saben ni dónde están Ese culo es mi hijo de puta, dejen el afán No existe un cabrón que la distraiga Y el que trate de tocarle ella misma se presta pa' que el ratón caiga Conmigo desnuda siempre baila Marihuana, tráila, que te voy a hacer volar como una gaila De hotel en hotel, es deportado de los placeres Sigue ascendiendo los niveles Síguela en el OnlyFan Que ella es la más dura de ese clan Tiene un culo cabrón, le pagan, pero no le dan Factura miles semanal Tiene un talento bien cabrón pa' tentar Haciendo chavos directos del celular Dice que yo soy su cliente especial Cuando chingamos siempre se quiere grabar SH Premium ya no usa el regular Tiene una amiga igual y la quiere invitar No es lo que tiene lo bien que lo sabe usar No es lo mismo el contenido del Instagram Explícita depende quién le pague más Yo no la celo ni pienso en el que dirán Fronteo con ella y la baby se luce más Por los aires se toca pa'l que pague la cuota Se graba en su nota y de frente ni se nota Que la de los videos moviendo esa nalgota En Instagram una y en OnlyFan Nos llama pero me desdea Pa' que la vea que un chavo le frontea Tú estás loco sin idea Sin saber que nos vamos de viaje Y con eso costea Por mujeres no pelea Ya las desea Todas terminan en casa Bella que ando fumando melaza Papi soy orgullosa de su raza Yeah Factura y no sale de plaza Y en la cámara se desplaza Y en una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Yeah Tú sigue haciendo lo que estás haciendo mi amor Que estás ganando el dinero honradamente Muy bien Tú es de parte de las ovejas negras El John King baby John Martino Me siguen o no me siguen todavía No, bro Acetlamo a Bryzen Joey Santana Brrrae Shish Brrrae Más de no dejar la cara Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mamá Tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tenerle esposa Le gusta hacerlo a veces corrida no reposa Si le falla y el corazón Si le falla y el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme La cartera La cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas El seducirla ya se me pone nerviosa Ella a las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa púzima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que me hagamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero están claras de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla se pone celosa Será mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Pelinegras y peligrosas El seducirla ya se me pone nerviosa Manuel Torizo Manuel Torizo Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Ella sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco y a yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita colaboramos, oye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caile al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por darte la Por eso te guarda Quiero que caiga una guasero Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey pa' tapar los jiquis La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki, yeah Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Mando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el fuego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y duro pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rataos Rataos Dopamina La Industria Inca Yo me hice rey al nacer Todos estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel tienen cel En la disco todas las babies tienen sed Que traigan botella Hablarle y volvucan Aunque con una puta voy a amanecer A mi guía tu pa' les dieron en carro Por eso es que yo soy mi propio chofer Ey, tienen que manejarse mejor No me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejó Y si se fueron al antes que los de G Hasta las que no hablan español Se pasan enviando OMG Lo único perfecto es el tiempo de Dios Yo seguí joseando y no me quejé Hoy en día tengo Versace y la sábana Donde llego a prender las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno Pero en realidad ellos no saben na' Los incos se están vistiendo como títeres Se creen que saben, no saben na' En este verso iba a decir mi nombre Pero ustedes lo saben ya Mírenme ahora Ey, mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora Ey, estaba buscando dinero rápido Perdónen la demora Mírenme ahora Ey, mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido Perdónen la demora Perdónen si me tardé en llegar Me acuerdo cuando trabajaba legal La entrada era lenta Por eso todo el tiempo La mente me decía vete a bregar Que menos tú te esperes federal Si me paran siempre voy a acelerar Si está buena pues traíla a ver si es verdad Y si la amiga quiere también se le da Saben que tienen que hablar de mí O si no, no son relevantes Ya mismo les pasó por el lado otra vez Por eso es que ustedes van adelante Los trabajos nunca los vendí Pero conozco a todos los maleantes Cuido cuando me veas Puede que te dejen ciegos los diamantes Mírenme ahora Ey, mírenme ahora Ey, yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Y ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora Ey, estaba buscando dinero rápido Perdónen la demora Mírenme ahora Ey, mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Y ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido Perdónen la demora Te cayó Ale Ay Ay Thank you Ay Ya Ay 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 ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Sin condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho, yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo, una baja doble filo Cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba, simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba, yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían, y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente, detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena, que novia mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas, se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena, que novia mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas, me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos los harían, y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía, de lo que resultaría Maldita monotonía, fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos, tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero, yo te quiero todavía Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi, y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor, no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Y no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Qué bien, te ves, tu mirada no miente Ya más si te caliento, y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Lo que nos mata, te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir, encima de mí, quiero volverte a sentir Contigo la pese cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La voz favorita, baby Yeah, you willy, yeah you willy Mike Towers Dímelo, cero Yes, 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 yes Lelo, yasi Dímelo, yasi Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Tú estás mujer y a ti te quieren robar No es tratar y donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes y yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas de ya me comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos a electric Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame la location, yo le caigo Que otras no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo En el medio del mal Mala sin portarse mal Los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que él le va a ganar Y es así Pa' mi no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Si eso es la caramelo, si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó perderte Estaba loco por verte y tuve el privilegio de poder los labios molerte Tú eres de esos errores que no vuelve y comete Siempre quiero comerte Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Y ya, ya, ya. This is the remix El negrito claro Karol J My tower Dímelo, Gotai High music, High flow High alquímico Dine Y Aso Y Aso Paz, paz, paz.